Hola, ¿qué tal? Estos son los temas principales en la conferencia en Palacio Nacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que hoy se confirma que la diferencia entre Chapo y García Luna, Genaro García Luna, pues no existía como tal. Esto luego de las declaraciones que dio el juez Brian Cogan, quien dio sentencia al exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, por lo cual dice la presidenta, en efecto, y ella retoma, no había una diferencia entre García Luna y la actitud o conducta de El Chapo Guzmán. Hoy también, bueno, pues lo que asegura ella es que esto también confirma lo que declaró desde ayer, al decir que el expresidente Felipe Calderón, bueno, pues puso, primero declaró una guerra contra el narco y para esta guerra contra el narco puso al frente a Genaro García Luna, es decir, a un narcotraficante. Lo que ella menciona es que, bueno, pues a final de cuentas, este personaje, este exfuncionario, favoreció al menos a una parte del cártel de Sinaloa y también, bueno, pues con esto se confirma que tenía ese tipo de actividades ilícitas y, bueno, pues asegura también que ya está en redes y en todos los documentos que pudiera tener incluso Estados Unidos quienes pudieron saber o no de las actividades de este exfuncionario que, bueno, pues sabemos que dará recluido hacia los próximos 38 años en Estados Unidos. Hoy también la presidenta cargó en contra del expresidente Calderón porque asegura que es cinismo todo lo que publicó en redes sociales ayer al decir que él, bueno, volvería a hacer esa política de guerra contra el narco y para la presidenta es volver a poner a un narcotraficante al frente de una política de seguridad como la que fue en 2006. También lo que menciona es que, bueno, ella llama a la reflexión más allá de pedir o, pues, empezar una investigación en contra del exmandatario panista. Lo que dice es que, bueno, el pueblo de México tiene que reflexionar sobre este tipo de situaciones para que no se repitan. Por eso es que incluso insiste en que, pues, es reprobable lo que dijo Calderón en torno a repetir ese tipo de conductas o ese tipo de situaciones que llevaron a México a una guerra en contra del narcotráfico y que a la par, bueno, pues, esto trajo también decenas de miles de muertes violentas en nuestro país. Hoy también la jefa del Ejecutivo Federal aseguró que, bueno, pues, da un aplauso al Consejo de la Judicatura Federal que ya ha llamado a los integrantes del Poder Judicial a regresar a sus labores y que, de lo contrario, pudiera haber sanciones como no darles el salario completo. Lo que dice la Presidenta es que, a partir de que este tipo de declaraciones se dan o de este tipo de llamados, bueno, pues, ella ya confía en que todos los integrantes reanuden sus actividades en torno al Poder Judicial y que no tendría por qué haber ningún impedimento, por ejemplo, en el caso del INE, para que se continúe con la implementación de esta reforma que se hizo ya en las y que se publicó en las próximas, en las últimas semanas y que en las próximas semanas se va a avanzar con la convocatoria para llamar a quienes quieran ser parte de este Poder Judicial en nuestro país. También hoy la Presidenta aseguró que el Gobierno sí está buscando y está con todas las labores en la búsqueda y localización del activista Sandra Domínguez, que, bueno, pues, asegura que se espera que se tengan resultados hacia futuro. Y, finalmente, hoy también se presenta la Secretaría Anticorrupción y del Buen Gobierno, que, bueno, tendrá una organización y también una labor normativa en otras dependencias para vigilar que no haya cuestiones de corrupción y que se tengan buenas labores y prácticas dentro de la administración pública federal. Estos fueron los temas principales de la conferencia en Palacio Nacional para Proceso Darío Escobar.